Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. La historia es la historia de la colonia de la colonia de la colonia de la colonia.